Bienvenidos a una nueva emisión de Congénero. Les acompaña Marielis Fuentes y les invito a hacer un recorrido por la agenda informativa en materia de género. Recuerden que el portal www.telsurtv.net será a través del cual ustedes pueden conectarse a nuestra señal en vivo. De inmediato pasamos a revisar cuáles son nuestros titulares. Hoy en el marco de la pasada conmemoración del Día de la Mujer Indígena, la voz de Melania Canales Poma de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú hace un retrato de la lucha y resistencia de las mujeres indígenas en sus territorios. Y además, nuestra batalla por la equidad celebra junto a sus protagonistas la conquista de la despenalización de la homosexualidad y el lesbianismo en India, un hecho histórico. Esta será parte de la información. Ahora les invito a hacer un breve repaso informativo. En España, activistas de la organización feminista radical FEMEN interrumpieron el acto del diputado del Partido Ciudadanos, Álvaro Rivera, en protesta por la actitud de defensa del representante de la formación naranja con respecto al alquiler de vientres. Las activistas irrumpieron en el acto, dirigido por Álvaro Rivera, con el torso desnudo, gritando consignas como Las organizaciones feministas en España consideran que el alquiler de vientre representa una nueva forma de explotación del cuerpo de las mujeres más pobres, quienes recurren a esta vía como salida económica, lo que muchas veces trae secuelas emocionales y físicas irreversibles. Un estudio presentado por el Grupo de Investigación Asesinadas por Lesbofobia y por el colectivo Nosotras, Disidencias Feministas, reflejó que en Brasil hubo un incremento del 237% en el número de lesbianas asesinadas entre 2014 y 2017. El estudio también mostró que los victimarios son principalmente hombres, lo cual reflejó un fuerte prejuicio masculino contra las sujetas lésbicas. Los datos fueron dados a conocer en el reciente encuentro de mujeres lesbianas y bisexuales del Brasil. Según la activista Cindy Abreu, integrante de la Marcha Mundial de Mujeres y Marcha de Mujeres Negras de Sao Paulo, existe ahora mayor visibilidad sobre el tema gracias a la organización del sector. Recordaron además que han pasado seis meses del asesinato de la activista lesbiana y defensora de derechos humanos, Marielle Franco, asesinato ante el cual la justicia permanece ausente. El Parlamento Uruguayo comenzó a discutir un proyecto de ley integral para personas trans que tiene como objetivo promover la equidad de género y combatir, mitigar y colaborar con la erradicación de todas las formas de discriminación de esta población históricamente segregada. Después de muchos años de lucha, las organizaciones vinculadas a la diversidad sexual lograron que el Parlamento Uruguayo comenzara a discutir una ley integral para personas trans. Esta ley busca contribuir a garantizar el pleno ejercicio en condiciones de igualdad de derechos y libertades a las personas trans, promoviendo el respeto de su dignidad. Esta ley tiene cinco puntos muy importantes que son el acceso a la salud, la educación, el trabajo formal como así también tiene por ejemplo algunas modificaciones de leyes como la de cambio de nombre y sexo registral donde lo que pretendemos es que deje de ser un proceso judicial para que pase a ser simplemente un trámite administrativo. El proyecto de ley integral plantea la creación de políticas públicas específicas dirigidas a esta población buscando disminuir la discriminación estructural. En el Parlamento, entre tanto, los distintos sectores políticos tienen grandes diferencias con algunos artículos que dificultan la aprobación del proyecto. Hay cuestiones que son bastante, digamos, cuestionables, capaz que un poco por no tener como el interiorizado cuál es la realidad de nuestro colectivo y bueno, y un poco es referido al reconocimiento de la identidad en la edad temprana, en infancias y en adolescencias. También una cuota reparatoria que es para las compañeras que estuvieron en época de dictadura y fueron también hostigadas por el Estado, por el hecho de ser trans. De todas maneras, integrantes de la bancada oficialista, que tiene mayorías parlamentarias, consideran que es posible aprobar la ley en este periodo de gobierno. Nosotros hoy estamos trabajando políticamente, logrando profundizar y dar las mayores garantías en nuestra fuerza política, pero también trabajando con los demás senadores, legisladores, senadores y diputados del resto del sistema político. Según el Censo Trans, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social en 2016, en Uruguay existen casi mil personas transexuales, de las cuales 90% son mujeres. El 70% ejerció o ejerce el comercio sexual, es una población muy joven, solo el 16% pasa a los 50 años, y el 70% abandonó los estudios en la primaria o en el mejor de los casos secundarios. La esperanza de vida de la población trans uruguaya es menor a 40 años. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Después de este repaso informativo, pasamos ahora a las redes sociales y multiplataformas web para ver qué circula por ellas desde una mirada de género. Las redes sociales, entre ellas Twitter, se desbordó ante la noticia de la despenalización de la homosexualidad y el lesbianismo en la India. En imágenes, una madre celebra que su hijo ya no será considerado un criminal por su orientación sexual. Arroba Noticias LGBT reseñó. Esta semana se conmemoró el Día Internacional contra el Suicidio. Arroba Venezuela Igualitaria reseñó en su cuenta en Twitter recordando que niños, niñas y adolescentes LGBTI se suicidan a causa de la cultura de odio que los persigue desde sus hogares, aulas, calles e iglesias. Esa era parte de la agenda informativa que mostramos hasta ahora. Al regreso tenemos más. Vamos a hacer una pequeña pausa. Les recordamos antes nuestras cuentas en Twitter arroba Telesur con género y arroba Marielis Telesur es el canal por el cual ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios o sugerencias. Regresamos en breve con la agenda de las mujeres indígenas, lucha y resistencia. Ya regresamos. De regreso en congénero. Recientemente se celebró el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Momento propicio para resaltar el valor de la lucha de la mujer allí en sus territorios. Son muchas las adversidades que ellas deben enfrentar. En nuestro tema, en perspectiva, conversamos con Melania de la Organización de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú. Escuchemos de su voz parte de su lucha. Según el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, existe una población de más de 23 millones de mujeres indígenas que pertenecen a más de 670 pueblos de toda la región. Ellas son compañeras, hijas y hermanas, tejedoras, curanderas y agricultoras que sostienen con su trabajo la vida comunitaria. En la actualidad, las mujeres indígenas enfrentan grandes desafíos. Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, siguen estando en situación desigual en relación al resto de la población, al igual que al interior de sus comunidades. La discriminación ha traído consigo la violencia. Discriminación por ser mujer, discriminación por ser indígenas y discriminación por ser mujeres pobres. Y ese es el mayor afrenta que tenemos en nuestra lucha diaria. Y eso pasa por el machismo, como estamos hablando, el machismo, el racismo y el clasismo. Para presentar la interseccionalidad de discriminación, se funda en el Perú la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas, quienes desde 1995 construyen espacios para el encuentro, formación y participación política de la mujer indígena con sede en más de 15 regiones del Perú. Como organización venimos trabajando también con talleres, con conversatorios en las mismas regiones y recogemos propuestas. Y esas propuestas a la vez trasladamos hacia el gobierno central y sobre todo trabajamos con incidencia, incidencia política. Pero, sin embargo, también hay mucha deficiencia porque si hablamos, estamos hablando de mujeres, pueblos indígenas, en el Perú no existe, por ejemplo, la institucionalidad para pueblos y mujeres indígenas. La mujer indígena en sus territorios enfrentan la precariedad de la vida rural, a la par que los hombres, desprovista de políticas públicas de atención e inclusión. Además, debe sobrellevar el peso de los roles y estereotipos de género. Para nosotras ha sido bien difícil. Cuando empezamos en el taller permanente, taller permanente era un espacio de formación de mujeres para ir construyendo esta organización nacional que hoy se llama ONAMIAP. Surgieron muchas críticas por parte de las mismas organizaciones indígenas mixtas diciendo que las mujeres estábamos separando la lucha, cuando no era así. O sea, lo que queríamos es buscar la igualdad porque las mujeres estábamos en desventaja. Según Melania Canales, las mujeres indígenas en las asambleas comunales indígenas son muchas veces mayoría. Sin embargo, no hay una participación activa y efectiva quedando fuera de espacios de poder de decisión, factor indispensable para que sus agendas diferenciadas sean escuchadas. O sea, sentimos eso como que si fuéramos objeto, un recurso más dentro del territorio y no se toma como mujeres que tienen derechos. Y sabemos que las mujeres indígenas luchamos por nuestros derechos individuales, pero también luchamos por nuestros derechos colectivos. Y para nosotras las mujeres, ambos derechos van juntos. En las asambleas comunales, muchas veces la participación de las mujeres es deslegitimada por ser mujeres casadas o con hijos, a pesar de ser ellas responsables de gran parte de la producción agrícola que sostiene la vida en los territorios. Cuando tú vas a una comunidad que aún existe, las mujeres podemos estar presentes, pero no expresar lo que sentimos, lo que pensamos. Y por muchos motivos. Uno, porque muchas mujeres, al menos en el Perú, las mujeres indígenas, no hemos tenido oportunidades de educación. Y ha habido gran porcentaje de analfabetismo. Existe todavía el analfabetismo en las comunidades. Es mentira que se diga que no existe el analfabetismo. Dos, es que las mujeres generalmente ocupamos y estamos en los espacios privados, no en los espacios públicos. Y cuando la mujer sale a los espacios públicos, muchas veces también se estigmatiza. Por más de 30 años, esta organización trabaja para desmontar la estigmatización a la lideresa indígena, el fomento de la participación política y protagónica de ellas, así como el reconocimiento de la afectación diferenciada de las problemáticas en los territorios indígenas sobre los cuerpos específicamente femeninos. A las mujeres nos afecta, a las mujeres indígenas nos afecta porque ya con el cambio climático hay largos tiempos de sequía, tanto Ande como Amazonía, entonces se va perdiendo la biodiversidad. Ya no encuentras plantas medicinales, se va desapareciendo. Algunos animales para alimentarse también se va desapareciendo, se va escaseando. Asimismo, el agua, el agua se va secando y entonces las mujeres tenemos que trasladarnos largos trechos para traer el agua para consumo humano o para la limpieza. Las mujeres indígenas llevan el rol de curanderas, cuidadoras de la vida en la madre naturaleza, aseguradoras del sustento de los hijos e hijas. Son las encargadas de transmitir los conocimientos sobre las plantas por medio de la tradición oral. Así el extractivismo voraz del sistema de consumo y capital asemella directamente sobre sus realidades inmediatas. Todos los años el gobierno que hace va y distribuye fresadas o frazadas, distribuye frazadas y distribuye algunos alimentos. Hasta ahí llegó. Pero no hay una política verdaderamente como las personas y los animales deben de adaptarse. Para la mujer indígena, como para el resto del pueblo indígena, la defensa de la Pachamama es garantía de sobrevivencia. Esta defensa las convierte, para los ojos de empresas transnacionales y gobiernos neoliberales, en blancos de persecución. Las mujeres indígenas, cuando defendemos la madre tierra, nuestra Pachamama, cuando estamos en la defensa, nosotras somos carne de cañón, como se dice. Muchas mujeres han sido violadas y de eso no se dice, por los propios militares. Le agarran presa, la violan y luego lo sueltan. Solo por defender derechos. En costa, en tierra y selva, la ruta es una cuerda. A pesar de los riesgos, la mujer indígena reconoce que no hay otro camino que la defensa de su soberanía y su dignidad, teniendo claro su papel en la transformación y consolidación de un posible futuro. Cuando en el cuerpo de una mujer se une la condición de clase y de etnia, se suman las formas de discriminación, operando contra ese cuerpo. En cifras, veamos un reflejo de la situación general de la mujer indígena, específicamente en el Perú. De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2016, el promedio de estudios aprobados por la mujer del área rural es de seis años. A ello se agrega que el 26.6% de las mujeres productoras agropecuarias no saben leer ni escribir. Además, el 67.5% de las mujeres rurales alguna vez sufrió algún tipo de violencia por parte del esposo o compañero. En las mujeres urbanas, ese porcentaje asciende al 68.4%. Para el periodo 2015-2016, del total de adolescentes, el 12.7% ya estuvo alguna vez embarazada. El índice de participación política de la mujer indígena en el Perú es menor al 4%, producto de los factores socioeconómicos, culturales e institucionales adversos. La voz de la mujer indígena en los espacios de toma de decisión es vital para impulsar su empoderamiento y erradicar la discriminación. Así como ONAMIAP, muchas organizaciones en el continente se han conformado para hacer valer la participación protagónica de la mujer indígena. Nosotros regresamos en breve con más de Congénero. Hablamos de la conquista histórica en la India, la despenalización de la homosexualidad y el lesbianismo. Ya regresamos. De vuelta en Congénero. Resignificar el lenguaje permite repensar nuestras prácticas. Por eso, desde Lenguantes, cada semana definimos términos esenciales de la teoría de género. El asesinato del activista trans, Diana Zacayán, originó que en Argentina se tipificara por primera vez este delito como travesticidio, un término poco conocido que hoy definimos entre lenguantes. El término travesticidio nace en el seno de la militancia de las compañeras travestis y transgéneras de América Latina, en particular de Argentina. El término hace referencia a un crimen de odio que implica el asesinato de una persona travesti o transgénera por razones relacionadas a su identidad de género autopercibida. Las personas trans son perseguidas, discriminadas y excluidas en todas partes del mundo. El promedio de vida para las mujeres trans en América Latina no supera los 37 años, según un informe de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans. Algunas militantes transgéneras prefieren hablar de transfeminicidios por su relación a la violencia patriarcal que no es sufrida por los transgéneros masculinos. Continuamos con la información. Una conquista histórica tuvo lugar en la India cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional una antigua ley que declaraba la homosexualidad y el lesbianismo como delito. El hecho marca un precedente promisorio para la comunidad LGBTI de ese país. Esta es una lucha colectiva y lo que hace única esta petición es poder igualarnos como personas. Es momento de tomar nuestros derechos fundamentales. Frase de Devotan Saha, activista homosexual de la India. Después de décadas de lucha, la comunidad LGBTI de la India consiguió que la Corte Suprema de forma unánime declarara inconstitucional el antiguo mandato legislativo que condenaba la homosexualidad y el lesbianismo. Las penas de hasta 10 años de prisión por relaciones lesbo y homoeróticas quedan en el pasado. Sin embargo, aún existen muchas barreras por derrumbar. La penalización de la diversidad sexual en la India data de la época colonial británica. Posteriormente, en 2009, la Arta Corte de Delhi se pronuncia por primera vez en favor de la despenalización. Pero cuatro años más tarde, la Corte Suprema invalidó el pronunciamiento por cuestiones legales. Por el momento estoy muy feliz y me alegro que esto haya sucedido. Solo estoy tratando de bajar todo este sentimiento. Va a ser una batalla larga y lucharemos contra ellos, pero este es un momento para la celebración. Este año, estudiantes, profesionales y activistas LGBTI se presentaron ante el Tribunal Supremo de la India impugnando la constitucionalidad de la sección 377 del Código Penal por varios motivos. Entre ellos, la condena a la orientación sexual diversa. Ante ello, el tribunal respondió No se puede decir que ninguna relación sexual consensuada entre dos adultos sea inconstitucional. El hecho deja abiertas las puertas para seguir avanzando en la igualdad de derechos relacionados al género y el reconocimiento de las identidades diversas. También en la India, comediantes femeninas crean un espacio de humor solo para mujeres. Aunque para algunos la iniciativa parece discriminatoria contra el género masculino, ellas afirman que el objetivo es generar un espacio donde reír sin sentirse juzgadas en un país donde la violencia machista es bastante alta. ¿Quién tendrá la razón? Les invitamos a mirar la siguiente nota y sacar sus propias conclusiones. Cansadas de la comedia sexista y de los espacios inseguros, mujeres de la India crearon Fema Pelosa, un espacio de humor solo para mujeres. Fema Pelosa ha desarrollado más de 35 espectáculos en las principales ciudades de la India. La entrada de hombres está estrictamente prohibida. El objetivo es contar con un espacio público en donde las mujeres puedan compartir, divertirse entre amigas y cuestionar a través de la comedia la desigualdad de género. Es un ambiente seguro y amigable, libres del acoso y prejuicios cotidianos. Fue increíble. No hubiera venido aquí esta noche y estuve en la estación y performe si hubiera sido hombres. Es un poco extraño, pero me sentía realmente, realmente relajante para no preocupar. No sobre lo que hombres harían, porque hombres no hacen mucho de este tipo de cosas, pero cuando vas a ir a una noche de género, tienes más divertido, ¿verdad? Porque no hay un hombre. Tienes que comportarse de un cierto modo cuando hay un hombre alrededor. Según Naciones Unidas, en India, cada hora cuatro mujeres son violadas y ocho niñas o mujeres son agredidas sexualmente, sin contar el alto número de mujeres asesinadas a causa de la dote. Es por esa razón que las trece comediantes consideran una urgencia espacios para hacer visible la violencia donde la opinión de las mujeres pueda fluir libremente sin temor a ser juzgadas. Y así culmina esta emisión de Congénero. Les recordamos que si te gustó esta emisión o cualquier otra, la puedes ubicar en el portal web www.telesur.tv.net Por allí puedes encontrar el material, descargar y compartir. Les dejamos como siempre con música, esta vez el tema Manos de Mujeres, interpretado por Marta Gómez, Andrea Echeverry, Martirio y Anad Cohen. Nos vemos en un próximo Congénero. Mano fuerte va barriendo pone leña en el fogón Mano firme cuando escribe una carta de amor Manos que tejen haciendo nudos Manos que rezan Manos que dan Manos que piden algún futuro va a no morir en soledad Allá 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 Mano vieja que trabaja bailando el bundelar Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va Allá Allá